Güey, ¿cómo iniciarías la conversación con una chica que te gusta? ¿Cómo? A ver, mira, güey. Ahí va. Hola, amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video en mi canal. Si les gusta, denle like y compartan con sus amigos. ¿Qué? ¿No tienes amigos? ¿Crees que tenga algún problema? No me río ni siento nada al ver algún video o serie. ¿Sólo los veo para perder el tiempo? Consultorio Express. Eh, ¿consultorio express? Claro, claro que sí, consultorio express. ¿Crees que tenga algún problema? No me río ni siento nada al ver algún video o serie. Todos los veo para perder el tiempo. Vale, vale, vale. Consultorio Express. Eh, me parece buena idea para el día de hoy. Consultorio Express sin invitarlos a la llamada y que ustedes me hagan sus preguntas ahí en el chat. Y por lo mientras yo voy a estar, este, respondiéndolas mientras, eh, pues vaya, que juego Fortnite. Pero va a ser consultorio express, eh, pero no le digan a Juan, güey, no le digan a nadie, consultorio express, ¿ok? Ok, eh, Wissaché, no sé qué ser, hermano. Puede ser de presión, pero honestamente si requieres ayuda, de esa forma yo diría que sería mejor hablar con alguien. Primero habla con alguien cercano, de confianza, no sé, tal vez algo te pasó, si es que algo pasó apenas, no sé, alguien murió, alguien te pasó algún accidente, algún accidente a alguien. No sé, trate de discutirlo. Si es que no pasó absolutamente nada en tu vida y te sientes así aún, simplemente puede ser la falta de tener cosas que hacer. Ponte a hacer cosas, ¿vale? Ponte a, no sé, algo que te guste. Si te gusta dibujar, ponte a dibujar, ponte a ver a gente que dibuja. O sea, no toda la vida risas, güey. No porque no te rías ya estás triste también, eso también lo tienes que saber. No porque no te estás riendo quiere decir que estás triste, ¿ok? Simplemente a veces uno no se quiere reír, güey, ya. Vamos a hacer el consultorio express, ¿vale? Un doctor, una pregunta en el chat, nada de llamadas. Esto es consultorio express número uno, claro que sí. Esto va a ser para poderles ayudar a esas personas que no tienen el tiempo ni las ganas de entrar a una llamada. Pero aún así tienen problemas, ¿por qué? Porque todos tenemos problemas. Ok. What the fuck? Ok. Anyways, continuamos con el consultorio express, ¿no? A ver, a ver, quiero que me, quiero que me hagan sus preguntas. Este güey dice, ¿qué puedo hacer si me arde la espalda y la cara? ¿Cómo la alivio? No puedo tocar que me duele, tengo que andar de nuevo con hielo. Ok, es un problema ya físico y creo que no te puedo ayudar con eso. Soy un doctor, pero tampoco doctor. Pues vaya, eso ya es otro pedo, güey. O sea, no es ni, no es ni, no es mi rama. Mi novia dice que quiere terminar conmigo, pero sigue diciendo que me ama. ¿La dejo? Si te está diciendo que quiere terminar contigo, yo creo que es bastante claro, ¿no? No mandala a la verga. Al chile ya estuvo bueno, dile que se deje de mamadas. O sea, sí, al chile, güey. O sea, ¿por qué vas a estar ahí con alguien que está mami, mami, qué? Que sí te quiere y luego no te quiere, güey. Esas mamadas, ¿qué? ¿Y el mamo? ¿Cuál mamo, güey? Pardon, dice el doctor, debe estar con la persona que me ama o quedarme con la que me trata de la verga. Sí, pues con la que te ama. O sea, ¿estás pendejo o qué? ¿Estás pendejo o qué? Güey, si alguien quiere robar, me quiere robar mi morra, le parto la madre. A ver, las mujeres no son una propiedad, ¿ok? Quiero que entiendas eso. Si una mujer quiere estar contigo, lo está ella. Y si alguien te la roba, por así decírselo, es porque nunca fue tuya, hermano, ¿vale? Haz la tuya, conquístala. Que te ame, que no quiera ver a otro hombre más. ¡Ok! Andy Mencha. No, la verga. No, están peleando o no, pero parece que sí. ¡Ah, la verga! De nada. Verga, tengo una puntería, güey. ¡Wey! ¡What the fuck! ¡Soy Dios! Ok, este güey o es full bot o... O es full pendejo. No me robes mi kill, cabrón. Es mi kill, hijo de tu puta madre. ¡Que no me robes mi kill, hijo de puta! Ok. A ver. Esto no es normal, eh. Ya está pasando de verga. ¿Quién activó los bots, güey? Como los pros, voy a empezar a bailar aquí al final. ¡Oh, no! ¡Tiene que venir hacia mí! ¡Oh, no! ¡Le voy a meter el pinto! ¡Celo! ¡Uy! ¡Oh, casi la cagaba! ¡Nia! Verga, 11 kills, eh. Me ando con mamás. Güey, ¿cómo iniciarías la conversación con una chica que te gusta? Por eso no... Por eso no hacíamos consultorio express. Ya me acordé, güey. Ya me acordé porque... ¿Cómo? A ver, mira, güey. Ahí va. Hola. ¿Así? ¿Qué pedo? ¿Quién es pito? Así, dile. ¿Quién es pito? ¿Quién es verga? ¿Quién es ser vulgar? Dile, ¿Quién es verga? Diego dice... No son los reinos, es uno. Es uno solamente. Y ya no está tan unido como antes, la verdad. Pero bueno, el punto... Se dice Reino Unido, no los reinos Es uno Ok, no es una consulta Es una pregunta en realidad, pero no sé La verdad, no sé, no me acuerdo ni cuál estaba Seleccionado, me acuerdo de Death Stranding, estoy casi seguro Que va a ganar Death Stranding solamente por Clujima Pero bueno, sigamos Mi consulta es que me soy demasiado flojo Para hacer algo con mi vida, como motivo a mí mismo Yo tengo el mismo pinche problema de cabrón O sea, yo me refiero aquí con lo del ejercicio Yo soy demasiado flojo, honestamente Si yo no fuera flojo, estaría mamadísimo Se los juro, wey, soy una persona muy determinada En muchas cosas, me gusta llegar a mis metas Me gusta cumplir mis metas Me gusta ver el flujo de mi trabajo y la madre El otro día que estaba jugando Cod Estábamos haciendo lo de los tenis y llegar a nivel 55 Ese día sí me hizo reflexionar bastante Porque, wey, dije, verga ¿Por qué no me motivo así de cabrón con otras cosas, wey? Especialmente con eso del ejercicio Uno sí puede, wey, el problema es Que trates de buscar Como un premio, diría yo En ese caso, cuando estaba viendo lo de Cod Dije, wey, ¿por qué? ¿Por qué sí puedo hacer esto, wey? Me senté 40 putas horas, wey Ya estaba en algunas partes Ya estaba hasta la verga de jugar Cod Y llegué a nivel que tenía que llegar, wey Porque, pues, la motivación era De que quería traer un puto sorteo de tenis Que, ojo, ni siquiera me voy a ganar los putos tenis Simplemente era como que el puto logro Tenía la meta en la mente Dije, lo voy a hacer y lo hice, wey Si así fuera con otras cosas Y yo hubiera el esfuerzo Y como por así decirlo el resultado Creo que lo haría más fácil lo del ejercicio y eso En este momento lo que te podría decir es Busca una recompensa al final, ¿no? Si es que quieres hacer algo Recompénsate con algo también Pero bueno, van a decir ahorita Ay, tus hijas, ¿no? Sí, wey, yo sé que sí Eso es lo más vale Ay, tus hijas son Eso, pero no entienden O sea, si no eres gordo no entienden No entienden, la verdad Porque ni siquiera se trata de comer No se trata de... Es un estilo de vida, ¿sabes? Eh, mi cam dice Mi cumple... Mi consulta es trabajo 12 por 12 horas Con solo un día de descanso Ganó 3 metidos A la verga Ok, hijo de tu puta madre ¿Cómo chingabas, cabrón? O sea, era rebotardo Pero no sé por qué me la hizo tan difícil ese cabrón Anyways ¿Crees que es justo el esfuerzo? Justifica tu esfuerzo No por lo que ganes Sino por lo que estás tratando de... A lo que estás tratando de llegar, ¿vale? Muchos de nosotros en algún momento Tuvimos un trabajo que Puta madre No pagaba ni verga, wey Pero si ese medio Por así decirlo Justifica lo que quieres hacer A lo que quieres llegar Pues sí Sí vale la pena Por ese momento, ¿no? Por ejemplo En algún momento yo vendía teléfonos Vendía teléfonos en la calle La madre Eran famositos los iPhones Todavía son famosos Pero cuando eran más Y pues honestamente No me encantaba el hecho De que tenía que verme con extraños Y por internet Y la madre Pero pues Oye, honestamente Pagaban las facturas, ¿sabes? O sea, ganaba un chingo de feria Comparado a mi trabajo normal Entonces era como que pues Es lo que tienes que hacer a veces, ¿sabes? A veces es lo que tienes que hacer Es la vida Y tienes que hacer esas cosillas Ok, ok, hombre araña A la virga Me hizo mierda Pinche hombre araña, wey Si entiendo esa parte Lo que uno necesita para bajar Tres veces a veces motivación Llevo tres veces alejadas Pesadas 124 Miendo 60 Ahora te estoy sincer Mi motivación en el team Es competir en powerlifting Sí, eso está muy verga O sea, poder competir Una cosa que a mí me gustaría hacer Es poder tener amigos acá De que en Chicago Para poder competir entre nosotros, ¿sabes? Pero pues Primero los amigos No tengo los huevos Para invitar a hablar con la che Ay no Chinga tu madre Ten los huevos y ya, cabrón Jamás voy a poder entender Esa pendejada, wey Yo no soy una persona guapa Ni nada, wey Honestamente Pero wey, si le quieres hablar a alguien Si a alguien te gusta, wey Ve, putas Díselo ya, wey No todo en la vida es aceptar O sea ¿Cómo se dice la aceptación? Tienes que vivir rechazos, wey No porque te guste una morra Quiere decir que a ella también Le vas a gustar, wey Chingón, sí, sí, wey Pero si no Pues ya te chingaste a la siguiente, wey A ti te quieren por tu dinero Ese, wey A ti te quieren por tu dinero, hermano Hermano, he tenido novia Desde los 12 años Con y sin dinero Así de simple te lo digo He tenido novia Cuando estaba en una puta bicicleta Todos los putos días, cabrón Me han tenido que invitar a mí a salir No me ha gustado ¿Desde qué ha pasado? ¿Pasado? Andy, mencha Te quería por la bicicleta Que se ayuda a que tengas carita Que se ayuda a que estés mamado 100%, wey Pero Muchas veces Simplemente la puta confianza, ¿sabes? La confianza de agarrarte los huevos Y dices, ¿sabes qué, wey? Le voy a hablar a esta morra ya a la verga Y si me rechaza, pues me rechaza Chingue su madre, pues Ahí está su amiga La feita ¿Qué suele hacer si es que te has bloqueado creativamente, bro? Nunca me ha pasado, honestamente Tampoco soy la persona más creativa del mundo Así que tampoco es como que digas Verga, pinche vato Con experiencia, ¿no? Pero nunca he tenido esta de que Ya no tengo ideas Honestamente Si me faltan ideas Voy a los canales gringos Y me robo una pena Hush No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.